Un tema del disco que viene, que en general siempre cuento un poco la misma historia, ¿no? A cuantos y a cuantos de nosotros nos ha pasado alguna vez que, bueno, que tenemos un amor, conocemos a alguien, nos enganchamos, me parece que está buenísimo todo lo que está pasando, y de repente ese alguien, nosotros empezamos a oler que algo se ve extraño. Y de repente ese alguien agarra y vos dice, ¿sabés qué? Vos sabés que estoy con muchísimo laburo y no da, no, 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 soy yo, en realidad no soy vos, pero no da para hermanar algo, ¿viste? Y vos decís, bueno, no, no, todo bien, no pasa nada, yo te entiendo. O qué sé yo, te vino con, esto es afuco en la carrera, no, no. ¿Ves a ver si le pasó alguna vez, por favor? No, no. Si no, ya le pasó. No. A todos siempre los amaron, los de todos. Nunca un no, nunca un por ahí, nada. Bueno, sí, claro, sí, ya escucho por ahí que sí, que a muchos sí le pasó. O sea, a mí la vida me va a pasar, me ha pasado. ¿Usted qué pasó? No, no. Sí, a qué radio, me ha pasado la noche. Es una idea que es, para los maldados. Y así, miren las cosas feas que nos han dicho alguna vez, entonces, un poco en homenaje y en el returio a esos malvados y malvadas. Pero son más sellos. Pero son más sellos. Mira, ¿ves a él? No va a salir con esto. Son más sellos. Nosotros somos más dos chiquitas, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a hacerle un honor a este tema tan cabroso. ¿Qué? Cártame sí. ¿Qué? Bueno Para tu amor No me daño Para avanzar A ti no me daño No me daño Es una visión Me daño Y me daño Y me daño Y la amiga Y me daño Y me daño Y me daño Y mi daño Y me daño Y me daño Y me daño Y me daño Como cuando lluvian Y con mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!